De acuerdo a las nuevas políticas nacionales de educación especial relacionadas con la ley de inclusión escolar, es necesario poseer una mayor profundización en el tema y contar con las herramientas que permitan abordar estrategias pertinentes para el óptimo desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con el objetivo de identificar factores relevantes de la persona y el entorno que faciliten la intervención pedagógica, condiciones de salud más prevalentes de los estudiantes en situación de discapacidad asociadas al área motora y su implicancia en el proceso de integración, se realizó un taller dirigido a profesores de educación física, profesionales afines de los proyectos de integración, tanto de enseñanza básica como media, realizado por el equipo PIE del Liceo Jorge Teller.